Música Mensaje de Jesús ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, no me dirijas a una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús en ti confío. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes, queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, en ti confío. Lo que más daño me hace es tu razonamiento y tus propias ideas, y quiere resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices Jesús, en ti confío. No seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, en ti confío. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Confía solo en mí. Así que no te preocupes. Echa en mí todas tus angustias y quédate tranquilamente. Dime siempre, Jesús, en ti confío. Y verás mi gran misericordia. Te lo prometo por mi amor. Atentamente, Jesús. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, No olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.